Música Muy buenas amigos y bienvenidos a este su programa Yo soy Roxana Vaya yo soy Rogelio Y yo soy Eduardo Y el gusto es real Quiero antes que nada agradecer mi vestuario Mi vestuario en el día de hoy es de Les Souset Les Souset en la avenida Winston Churchill Y mi calzado, mi calzado de Levaco Levaco también en la avenida Winston Churchill Y mis accesorios del día de hoy también de Amelia No lo van a creer, se mudaron también a la avenida Winston Churchill Gracias a todos ellos El programa del día de hoy es uno muy, muy interesante Es un tema fuerte, es un tema para el cual pedimos discreción de todo el público Pero tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo porque está invadiendo nuestra sociedad Hoy vamos a hablar por fin de películas triple X Precisamente aquí tengo una que me dio un amigo técnico que se llama Botman Goes to Rio Es únicamente para joyeros Como había mencionado anteriormente El programa de hoy es un tema fuerte pero muy válido Ya que es algo que está acaparando toda nuestra juventud Vamos a estar hablando de esta nueva modalidad en Puerto Rico Los tatuajes Vaya vieja déjame decirte una cosa Que un amigo mío se ha hecho un tatuaje de un lagarto en la cabeza Vaya Aquí al lado de la oreja Vaya lo que pasa es que el tipo se afeitó la cabeza Es un lagarto que coge desde aquí de esta oreja Termina hasta acá En el chichito parece la lengua del lagarto Esta modalidad tribal Ha invadido nuestra juventud Vaya Yo quiero decirte una cosa Rosana Yo una vez Yo una vez me iba a hacer un tatuaje ¿Sabes? Que decía fuera Fidel de Cuba Pero déjame decirte que cuando yo vi aquella agujeta Vaya Me ha dado un mareo que he quedado tirado en el piso Nuestras jóvenes están tatuando sus cuerpos Sus bellos cuerpos ¿Y qué va a pasar cuando lleguen a la edad madura? Así como tú Para eso tenemos un invitado especial directamente desde Miami Vaya con pueblano mío de Miami Oye Que alegría Déjame decirte una cosa Rosana Yo cuando llegué a Miami Vaya Me metí en el barrio equivocado Déjame decirte que me han dado una corrida Unos prietitos Vaya ¿Qué me han enseñado algo que yo no voy a olvidar jamás? Con la sonrisa pienso que el recuerdo es agradable Vaya viejo Lo que aprendí fue no meterme más nunca allí Vaya viejo Déjame decirte que me estuvieron corriendo aquellos prietitos Desde Jallalía Hasta el condado de Dey Vaya Y con el miedo que me dio Me metí en una funeraria Y me metí en un ataúd sin saber Claro que el ataúd ya estaba con un cliente adentro Vaya Cuando he cerrado aquel ataúd He pegado un grito Hombre que muerto también se asustó Muy pintoresca tu historia Rogelio Muy pintoresca Pero vamos a recibir con un fuerte aplauso Nuestro invitado del día de hoy Él es Él es Dani Rojo ¿Cómo estás? Muy bien Vaya ¿Cómo estás viejo? Muy bien ¿Cómo estás la sabuesera? Allá en el mismo lugar que la dejé la semana pasada Está bien eso ¿Qué pasó? Simpaticón el muchacho Ah que bien Dani Dani canta salsa Y tienes tatuajes ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? No se puede Los que cantan salsa no pueden tener tatuajes Bueno sí ¿Y por qué tatúas tu cuerpo? Porque me veo más sexy Eso mismo dijo un merenguero Cuando lo cogieron en la aduana Con una media Rellera el papel de periódico Debajo de los pantalones Dani tienes mucha fanaticada joven No temes que por tratar de emular te tatúen sus cuerpos Bueno yo no se lo recomiendo Si son menores de edad que ni lo piensen Y cuando tengan la mayoría de edad pues que piensen Porque de verdad que duele un poquito Tú sabes Eso es un problema Un problema que está en talla Muy bien Ah bien Dani y ¿Podrías enseñarnos tus tatuajes? Seguro que sí No hay música aquí pero bueno Oh sí, 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 sí Son tatuajes, son artísticos pero Sí, sí, muy interesantes Muy avant-garde ¿Qué pasa? Dani ¿Y tienes tatuajes en alguna otra parte privada de tu cuerpo? Pensé que el primero que me iba a hacer me lo iba a hacer en una nalga Pero lo pensé bien y dije ¿Para qué? Si no lo voy a poder enseñar Entonces pues me lo hice en los brazos Oye Rosana ¿Estás calientita esta noche? Está bueno eso, está bueno Detecto un grado de exhibicionismo de tu parte Una pregunta ¿No te dolió el proceso? El proceso siempre duele Lo que pasa es que yo uso unas terapias especiales Que me enseñaron Que son para aguantar el dolor de los tatuajes Y el dolor de cualquier otro tipo de cosas Yo se lo puedo enseñar, tú sabes Oye, pero es que eso es impresionante O sea que cualquier parte de tu cuerpo Si tú tienes dolor, tú lo puedes controlar Según la parte del cuerpo que sea Tú no te preocupes Que a ti no te hace falta Tú tienes eso anestesiado El hombre sabe Vaya, viejo Estoy Vaya, me estoy refiriendo A los dolores de muela, viejo A los dolores de muela Porque yo me pregunto ¿Por qué será que los dolores de muela Siempre le dan a uno por la noche cuando está durmiendo? Está bueno, esa es buena pregunta Eso es Dani, y hablando de este procedimiento contra el dolor Estas terapias Abúndanos más un poquito sobre eso Me gustaría saber Esas terapias son unas terapias muy buenas Que yo aprendí en un país del oriente Tú sabes Yo se las puedo enseñar ¿Quieren saber cuál son? Claro que sí, adelante Vamos a ver, vamos a ver Yo ahora mismo les voy a enseñar a ustedes Ah, porque tienes al maestro que te enseñó todo esto Seguro, el maestro que te enseñó toda esta terapia está aquí Ah, pues adelante Ah, pues tú me digas una cosa como esa Vaya, vamos a agradecer Ahora sí vamos a ver lo que se nos va a enseñar a la terapia Oye, doctor, terapista, es Fafín Bella Ahí está el hombre Es Fafín Bella, terapista Sí, ese es el hombre, el terapista, claro Mis chakras están divididos Oh, no Fafín, eh ¿Qué hace usted aquí? Fíjate Dani me ha dado la oportunidad De enseñarle un método De meditación Donde tú cancelas El dolor Con la meditación Tú bloqueas cualquier dolor En cualquier parte del cuerpo Incluyendo los dolores mensuales De las mujeres Oye, me veo ¿Pero cómo es eso? Muchas gracias, amigos Eso ha sido todo por el día de hoy Gracias por acompañarnos Me gustaría que meditaran conmigo un momento No, no, no ¿Por qué no les enseñamos la terapia? Ay, no, es Si yo la aprendí Vaya, vieja que estamos Yo la aprendí 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 Vamos a ver Yo me voy a poner con el maestro ahí Seguro Seguro que sí Por favor Únanse a mí Vaya, vieja, siéntate Si esa ropa es gratis Ope, tú no la pagas Oye, esta ha sido la pago Y no es Juan y Kiki pa' ese Ah, vieja, tú sabes cómo es Porque la terapia es importante Me tocó al lado Vamos Vamos a concentrarnos Por favor, todos en el público Vamos a concentrarnos Concéntrense En el dolor En la parte del cuerpo que está el dolor Ahora Inhalen Exhalen Oye, como no tiene que hablar otra cosa Inhalen Exhalen Inhalen Exhalen Amás Esto es como un hot tea Atereso round Oye, es que esto es parte de la terapia Gracias amigos Por acompañarnos una vez más A este su programa Los esperamos en una próxima edición de El gusto El mío Vaya, por el que es Uy, mi El gusto El gusto CC por Antarctica Films Argentina